¡Eh, salte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí he estado con Autilus Support. Es un arranque, vamos a ver qué tal se nota. ¡Eh, la gusta de la skin! ¡Me encanta! La verdad que está bastante chula la skin esta, ¿eh? Me mola. ¡Buena mierda! Había gente que se maximizaba la E, pero es que recuerdo que la E la nerfearon. Y ahora no sé si se maximiza la E o la W. Yo diría que la W, fíjate. Es que la E la nerfearon y muchísimas cosas como son. ¿Qué dice este? ¡Puta! Yo tanqueo, no te rayes, loca. ¡Eeeh! ¡Uff! ¡Esto es, coño! Yo tanqueo como un cabrón. No le he dado nada más Eso está bien. Tener al jungla contento es importante, chicos. Vamos a hacerle la pelota, jungla. Vamos a ponerle unos ojitos y vamos a usar la carga. que se me pira. Está bastante chula la skin esta y cuando se pone el escudo, la W, se me ha sido una especie como de asteroides alrededor. Está guay, me mola. Buena mierda. Recordad que nos hemos pillado al prender. ¿Por qué? Porque ese no es un personaje que tiene mucha movilidad, que digamos, tampoco. Así que, mira, si fuera una Benji me habría pillado cosas de innovación, por ejemplo. Me encontraras en... No sé, quería sacar más daño. Ahora, si es primera partida del día, no sé si ha sido buena idea. Primera partida del día y arranque, pero bueno. Cuidado, chica. Creo que muere por el prender. ¡Prender poderoso! Veis, chicos, y es que el poder es el prender. En early game es acojonante el daño que hacéis. Y el lomo más doble prender, si no escapaba, porque ahora está esta flash. Ahora tengo que poner que no tiene... Y creo que no es un social. Pero no estoy seguro, así que... Karma 9. Intentad decirlo siempre, ¿vale? Y me haces un arranque. Voy a guardear. Si vais support y vais a guardear, avisar, ¿vale? Yo sublo lo hago por el que el ADC no se da cuenta a veces. Y los enemigos sí, y se aprovechan de eso. Van a por el ADC que flipas. Bueno, yo me iría a base, sinceramente. Puse a... Bueno, tampoco te creas. Tenemos toda la vida, así que... Nada, que se quede. Es que es para sacar más ventajas, sí, con algún otro ítem. Pero bueno, Karma ha venido con el amuleto ese de más, así que tampoco creo que... No me preocupa mucho. ¡Qué mierda! ¡Zorra! ¡Qué puta nada, tío! ¡Qué puta nada! Tenía que haber puesto el guarda antes. ¡Eh! ¡Cállate puta! ¡Sal, sal, sal! ¡Uy! ¡Jejeje! ¡Qué puta Nautilus, tío! La verdad es que me gusta bastante como campeón Nautilus. Es muy divertida, nada más. Así en una de estas puedo pillarme a ese. En algún objeto así, bien bonito. Vamos 0-2, vamos bien. Y eso me preocupa. Cuando la partida empieza bien, en ranke, termina mal. No sé, es ley de vida. Cuando empezamos mal, terminamos bien. Vale, déjamelo al gordo. ¡Ping! Ahí está, el gordo. Me voy a maximizar los W. Me voy a maximizar los W, sí. Además, así aumenta el diseño mágico también. De lo básico, porque era algo así. Creo que así. Ah, tenía que haber lanzado la Q. Podría haberla pillado perfectamente. Ah, digo, a lo mejor pillase, me cago la puta. Lo que pasa es que no. ¡Hostias! Yo te lo stuneo. Yo me pongo, ojo, me intento poner delante, tío, y olvídate. ¿No va a hacer flash? No. Yo si hace flash le pillo con la Q y hago flash para atrás luego. Eh, sería Q y flash. Me pillo porque a lo mejor no se intenta liberar dragas, eh. A lo mejor da la vuelta y no se intenta liberar. Pues espérate, porque a lo mejor me pillo con esto. Creo que sí, fíjate. Hay un ping. Prefiero pillarme lo de los Wards ya, tío, porque me da que nos va a estar aquí tocando las bolas. Nuestro amigo al corto. Pero bueno, tampoco podemos hacer mucho ahí. Yo me he intentado poner delante de dragas, pero no. Me stuneo la karma esta, creo. Un saludo a Facundo, Danielo, a Franco también. Muchas gracias por mi streaming, chicos. Espero que os rente. Ay, puto comien. Vamos a decir el SS, que no se os olvide nunca, chicos. A mí se me olvida. Pero bueno, a mí se me perdona. Que tú no farmeas. No, pero no puses Jinx, tía. No puses. Yo de ese Jinx lo que haría sería Freezer. Dar solo los hits y ya está. Y no dar ningún básico. Fíjate, perdí ya en farmeo. No, no veis que estoy ahí pokeando. Con poco de verme adelante, vamos. Sé que hagan estos. Vamos a intentar ponerlo atrás. Ahí está. Va a tener un poco más esto guardado. Vale, a lo mejor me voy a intentar romper. No sé qué se habrá comprado. Vale, tiene un pink. Lo voy a poner ahí. Va a poner el pink ahí. Bueno, habrá que estar atento. Vale, mientras me estoy quedando dominion, así que tampoco estoy tan alejado. Ah, vale. No ha puesto el pink. Perfecto. No ha puesto pink. Sé que lo tienes, zorra. Ya lo pondrás. Hostia, son nivel 6, eh. Cuidado. Vamos a usar las cargas, chicos. Vale, ya lo gordo más. Siempre pingad de lo gordo, ¿vale? Cuando tengáis una carga, porque a Life ya las veces se le pina, ¿vale? Y se la queda. Ahí está. Turu, turu, nada. Necesitamos la ulti, tío. Aunque karma nivel 4, pero... Necesitamos la ulti. Ya se la tiene. Cuidado, Jinx. Jinx, te pone demasiado. Amiga mía. Vale, pues ahora sí que aguardamos esto. Vale, la granja creo que está... Uy, mi pink, hija de puta. Mi pink, zorra. Vamos afuera. No, joder. La ha metido, pues eso. Todo, ¿no? Lo siguiente. Vamos a pedir ayuda, a ver si puede bajarnos la kill de esta. Un poquito al menos. Este minero es mío. ¿What's up? Nos ha roto a pink. Pues no ha sido buena idea, pero ¿por qué así tenía la ulti? Aún así es que hay juego de glitch. Quizá me tendría que haber puesto el decreto sin altura, no, fíjate. Vale, ahora ya tengo ulti. Va a ser Focus, a ese sí o sí. La próxima vez vamos a parar ese sí o sí. Y pasamos de carga. La gente ha salido bien, pero esta vez no. Siempre que veáis al jungler, intentad, si tenéis tiempo, decir dónde está. Está por la zona de botas, y no. El agordito. Esto, mío. SS. Spamear el SS ahí, para que luego no se queje la gente. La R que hace, me pregunta Gerard. Pues ahora la ves. No te rayes. Ahora se la tiro a esa, a ver. A ver si cuando la pillamos bien, le tiro a la ulti. Ya, eso sí, al menos Asen no lleva kills, lleva dos asistas, así que eso es bastante worth. Es que me da miedo, es que, vale, no, creo que está sola, fíjate. Hija de puta. Vale, no, sola no está. Ahí está, eso es la ulti. Echa para arriba. Ay, Dios, qué pena de ulti, amiga. Qué pena de ulti. Uh, nul. Mira, el gordo. Está gordo, chico. Pues sí, se acercaba. Quizá me tendría que maximizar la E para sacar más daño, ¿eh? Yo creo que con la E sacamos un poco más de daño. Ya con lo que lo crean los básicos. Es que no lo sé. Yo creo que sí. Bueno, no, no, no te creas, ¿eh? Es que esto te hace de lo mágico alrededor, pues sí. Haceme más la... Con pena, es lo mismo, la verdad. Vamos a avisar que vamos a guardear. Yo guardeo, amiga. Vale, a ver. Ok, ok, ok. Perfecto. Vamos a guardear. Si vais, supone, intento guardear siempre que podáis, ¿vale? Si no me equivoco, Asen ha usado su ulti. Así que la debe tener ahora mismo. Por lo que no nos podemos enfrentar, porque ni Jinx ni yo tenemos ulti. No, no sería worth ahora. Es ese. No, hija de puta. Zorra. Tiene dos pink, en serio me lo estás contando. Tiene dos putos pink, ti. Joder, me da miedo guardar. Pero es que hay que guardar, ti. Tenemos que guardar. Lo voy a intentar romper. Ahora pondrá un pink, imagino. O no. Yo soy... Yo, esa ley ya pondría que un pink, la verdad. Vale, no quiero hacer. Sí, vámonos a la sección. Tú, 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 tú. Uy, entorba y hostias, entorba y hostias. Vamos, pateón, amigo mío, tú puedes. Así me gusta. Muy buena, coña. Así, sí. Vamos a pegarlo a la botas. Vamos a hacer un poco de romina, a ver si podemos. A ver si nos dejan. Y vamos a esperarnos para un pink. Siempre que podáis, pillaros un pink, ¿vale? Si tenéis que esperar unos segunditos, hacerlo. Porque un pink, creéis que no es bastante importante el pink. Bueno. Al menos voy positivo. 1-0-0. Vamos a poner el coño, Pante. Vamos a animar aquí el contrarro. Va 5-0. Su puta madre, loco. Qué paliza le está metiendo ya hoy. Porque venga el rasgador. Quiero seguir afiliando aquí a nuestro amigo Pante. Me parece que el rasgador sató. Yo creo que ni lo pisa todo. Bueno, así está muy fuerte, Pante. Ay, coño, ya estoy aquí. Joder, qué alcance tiene, ¿eh? Holy shit. Es que no me quiero pegar, porque es que salimos perdiendo. Pero porque esta Jinx parece que lo del movimiento y tal, como que no. Parece que no le gusta moverse. No, hija de puta. No, hija de puta. Farra. Bitch. El gordo. Ha de ser mío. Da igual, da igual. Me queda el gordo, pues. Tú, 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 tú. Nah. Yo prefiero la de la verdad. Y mira cómo corre hacia atrás. Puto, puta skin, tío. Está tremendísimo. Vamos a poner el SS. No, me deja en guardia. Creo que tener que hacer Jinx es ponerse los cohetes y, pues, eso. Disparar, pero desde lejos y de cojones. Enfrentamiento contra Asu y Karma. Y quedarse muy atrás. Que me lleve yo más odio. Hostia, que se crean que me pueden matar. Porque es que si no, o baiteo yo o no. Yo creo que nos hacen. Hostia, cuidadito, chico. Vale, esquiva así casi todo. Lo que cabe. Perfecto. Titua. Se enfada. Toma y hace. Todo sexy, ¿eh? Por favor. Este es un mejor bragas. Mierda. Podría haber pillado Minion, al menos, coño, para acercarme. Hostia, bragas en... Uh, te la hizo Wayne. Ahí te la hicieron. No, me cago en la puta. Sabía que iba a ponerlo, ¿eh? Ahí, un puto comín. Ay, Dios. Más que coño. Y no muere. ¿Serio? No muere. Te quieres morir ya, coño. Tu puta madre. Dios. Puta Ari, tío. No le he tirado la ulti porque creí que no... Bueno, al final le he tirado la ulti, pero no se la tiré antes porque... No sé, tío. No lo vi. ¿Por qué? ¿Por qué hace Gial, tío? ¿Por qué ha hecho Gial ahí, el Naginx? Naginx, vete. Jinx, vete. Je, tío. Te la... Te hace. Dat Jinx. A ver, bueno, va a sapiarnos esto. No, va a sapiarnos esto. No, va a sapiarnos. Yo por mi Vamos a hacer Drake en vez de romperla esta Si tuviera ulti, si No tengo ulti Que plasta el gordo Coño, vete Coño, cómprate amigos Su puta madre, está aquí todo el rato Puto gordo Nada, está ahí Ten cuidado que como nos ha hecho una ulti Flipamos Vale, ya no está Mi pink, joder Gracias Ya le pondrá otro porque tenía dos La tía, los colecciona Vale, ha puesto a jugar a la grasa Así que perfecto Ya viene otra vez Viene otra vez la grasa Eso, tú gasta las estas Que no las necesitamos Vale, tengo ulti ya casi Ya casi tengo ulti Yo sinceramente Que prefiero no cagarme con ellos La verdad Si te soy sincero Dios, karma Que plasta eres Vale, ganas top Aún así no me gusta mucho esta Jinx No sé No me compenetro bien con ella Toma Toma Mira, viene a caer Perfecto TITUA 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 Estúna RALENTIZADA Decime que muere Vale, es que no he querido usar ni ulti ni polla Mira, ven, ven Vení, vení Lo ha cancelado Estás tú que no Bueno, no lo cancela Perfecto Me la quería quedar yo, tío Me hacía ilusión Venga, dragón Todos vas a dragón Ya está Dragóncito rico, loco Perfecto Hacemos un dragón ¡No! A la mierda ¡Le he intentado salvar! ¡El escudito! No, olvídate Estaban ahí todos, tío ¡Ay, Dios mío! No, no, no No, no Un saludo de Kone Y... No, sí Suelo jugar support También porque pongo polivalente Y siempre me toca support Así que Prefiero poner polivalente, tío Me van a centrar más rápido Bastante más rápido Fíjate Fíjate Me voy a pillar esto Me voy a pillar la capa ¿Por qué? Porque quiero hacer algo de... De pesa Algo de daño, tío Porque es que... Esta allí no tiene mucho daño Que digamos Y ya que no lo tienes A contar tanto y tal Y a mí no me van a hacer el focus Pues mira Prefiero ir quemando a la gente Que se va a dar Hostia Esa última pante ¡Vamos, pante! Esa doble que te vas a... ¡Uy, hijo de puta, loco! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso, loco? Hostia La has flipado La has flipado Ay, coño Déjame los minos Ahora que tengo la carga Sí, espérate Que se pide la karma No, no, no Ahí está ¡Uy, karma! ¡Uy, karma! Ahí la has cagado, amigo mío Joder Buena, hostia Qué asquito da aquí el pante No, déjame esto Esto Mío Un saludo, Juan Muchas gracias por mi streaming, loco Si no leo mucho el chat Es porque es ranker Ya sabéis que en la ranker No leo mucho el chat del streaming, ¿vale? No os rayéis No es personal Tom Pues déjamelo Que tengo carga, cabrón Puto Puto Y se ríe Se da puto ¡Uy, coño, Ari! ¡Uy, hostia, gordo! Retirada Corre ¡Corre! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Hostia, puta! Me cago en su puta madre Flash, flash, flash ¡No! 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 Venga, tío Macho, su puta madre Loco ¡Qué asco! ¡Macho! ¿En serio me he comido el corazón? ¿Va a través de la pared? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Un saludo a Chero Muchas gracias por ver mi streaming Si a ver si se gana A ver si se gana Esperate, porque el ratón Vale, ahora Es que como tiene varias velocidades el ratón A veces se me pina Le doy al botón sin querer Y cambio la velocidad Y no veo lo que jode Podemos ir a full, ¿eh? Ahí está ¡Vamos! ¡Puta madre, chicos! A ver si me gusta Voy a guardar Vamos a guardar aquí ¡Joder! Puto el ratón de bumbo este O como coño se llama Ratón de bumbo ¡Puta! Ya, venga, de serio, luego, ya Venga, gracias Mira por parte No me deja ni un puto minion Pues nada Sería teniendo cuatro cargas Hasta el final de la partida Ya oles Va a ser a voz Que tenga cuidado No, pero déjale Joder, esta tiene más aquí Dejale los tentáculos a Pante, tío Para que se quite la mierda esa Ahí no la he hecho No la he hecho Y vuelvo a morir yo, ya verás Es que lo estoy viendo Uf, me lo muero No sé, como siempre muero yo Digo, espérate Que vuelvo a morir ahora Bien, buena kill No, ya te hace la doble No Pero casi Bien Usando cargas estoy Tengo más mazo de alcance Loca Joder Puta soltilla de mierda Vas a estuñar a la Hostias Jódete Venga tú el lobo, coño ¿Qué vas con ellos? Déjame en paz Gracias Voy con el enemigo Cuidado chicos Está Aria ahí Vas a pedir la ayuda Yo no puedo hacer nada Yo no me acerco Que me revientan el otro Así que Vale, ahora sí vamos a ir A por la coraza del muerto Vas a sacar un poco más de velocidad El movimiento Que eso siempre viene bien Para iniciar Y ya sabéis que Nautilus Inicia muy bien con la Q Viene bastante bien ese item Metéis el básico ese OP Ese básico Que deja tonto a cualquiera Uf Esa hace mucho minion Tiene esa Vale, tenía hat Joder, me ha chancado de la puta No, no, ha hecho flash además Ha hecho flash Yo voy por aquí Amigo, la mía Hija de puta Hija de puta Hija de puta ¡Qué asist! Hija de puta Que no tengo asist Le gasto yo el flash Y me quedo sin asist Eh, dragón, dragón, dragón No, 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 no Kill, 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 kill Gracias Uy Hostias Aparlas la ayuda Que buena Además Te puede ponerse la W encima Cierra el casco La hostia La puta Quien está Me mola manza Y se viene el piano Hostias Voy a mid Hay puto comín Hay puto comín Hay puto comín Vamos 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 Hija de puta Bueno, te he puesto el agua a ti Hija de puta Firmaba y se escapa Firmaba y se escapa Joder, tío Me cago y le has hecho flash Uy, no Cago en los tíos Cago en los tíos Buah, ahora sí tuviera la última Vale Esa karma No sé Alguien se ha ido un poco La pinza Hostias No quería pillar a esta La verdad Vamos a ralentizar Si es que no quería pillar a esa Joder Se puso en frente Vale, dejadme ahora los Bien Volvió a mí Venga Le voy a dejar prender Así como que no quería Uy Ese velcro C-S-K-S Que intentaba hacer Jajaja Te hemos visto Hostias Tú Kale 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 Ya estoy aquí Para defenderte Amiga Está bien Pusea de esta Y lo de ahí Está todo bien Velcro Se te ha ido un poco La pinza amigo Uy Cuidado Cuidado de tu loco No Y me cago en la puta Si es que no sé Por qué la llego Me cago en la puta Me cago en la puta Me ha vuelto a pasar Y ahora mueren todos Si es que macho Si os digo que os vayáis Y idos al momento Tío Es que siempre pasa lo mismo La gente siempre Es un epic fail Que tiene todo el mundo Sobre todo De oro para abajo Es eso Que rompen la torre Y se quedan aquí O rompen el inimigo Incluso Y se quedan por aquí Es en plan Iros A otras líneas A base A dragón A varón A lo que sea Pero iros No headis aquí Porque ellos salen de base Y su base está aquí Es que tienen que recorrer esto Y ya están con vosotros Ya full vida Así que Y además Pasados los 20 minutos Es que salen a toda velocidad Así que salen los 5 en un momento Y os revientan Es que no hay más Pero bueno Es un fail Que suele tener bastante Bastanta gente Vamos a poner el talento Del oráculo Para quitar Quartz Y esas mierdas Un saludo Gamer Cristian Jorge Elmo Muchísimas gracias Por mi Chicos Y con subs Juego los domingos Que es el día de suscriptor Hoy no es domingo Hoy juegos Ahora son ranked Que estilazo tiene Nautilus Joder Le pega más Este tema Joder Hostias Que he puesto un war Se me da el dedito Hostia Cuidado Cuidado Que viene la ultias Voy por aquí Venga Voy por detrás Que pongo Le hago la ulti a Aria Vale Ya no Ya no le hago la ulti a Aria Vale Tu contras Yo voy a defender A mi equipo Quieta Coño Ralentizada Para que no se escape Que no se escape Que no se escape Vale 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 Puta mierda Como se Está dejo Escapando todo el rato Digo Ya a ver Como se nos va a otra vez No Es que está en la pared Digo O la pilla así O no O rompeos el inibillao O Ahí está Bien Buena Esto ne da Ahí está Planetizada No me jodas No me jodas Hija de puta Está bien Está bien Así no Flash Y no es que Creo que tampoco No estoy seguro No, no, no Motivado Que motivada Lleva encima la gente Que no es que Dice Ay coño Es que todo el mundo Se queda en esta zona Tío No veis que vienen De base Con todas las mierdas Claro que si tenemos Este Esto no Esta partida está hecha Ya Esta Esta se gana Hostia El belay de la victoria Vamos chicos Vamos Espero que se haya borrado Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el like Dejadme en la caja de montaeros Que os ha parecido El gameplay Y hasta el siguiente